Claro que sí compadre, por ahí vamos a dedicarle un corridazo bien bonito especialmente para todos mis amigos por allá de Oaxaca y para Michoacán, Durango, para todos mis amigos por ahí vamos a... Voy a dedicarle por acá este corridazo bien bonito, por ahí viejito pero bien bonito, se llama y dice de esta manera... Venía bajando de cerro en su cuaco cimarron Huyendo de aquel teniente al mando de un pelotón Lo que no sabían los matos es que el viejo era cabrón Taurino sembraba mota en el barranco del cerro Pero no se imaginaban que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales lo traían al puro pedo Le preparó la emboscada a la orilla del camino Se metió dos pericasos también un trago de vino Van a saber esos matos ¿Quién es el viejo Taurino? Música Se oye el tromper de caballos por el cañón del olivo Pa' un vino cena jugaba y siempre salía vivo No más caló el llamador Me sopía el cuerno de chivo No más me falta el soplón para acabar de vengarme Según mi punto de vista se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho Para partirle su queso Habrá muchas despedidas Pero cómo está mi cuna Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Taurino Desde que estuvo en la cuna Ahí quedó compadre, por ahí estamos Hasta la próxima Música Música